Es el momento de volver a la tecnología. Estamos muy pendientes de los últimos movimientos que han llevado a cabo los hedge funds. Está siendo un 2022 muy complicado y además la crisis energética amenaza con complicar todavía más el final de año. Y hemos sabido que los fondos de cobertura han aumentado en agosto sus apuestas por las grandes tecnológicas de Estados Unidos. Así lo recoge Goldman Sachs, que cree también el banco estadounidense, que van a volver las tecnológicas a los niveles previos a la pandemia. Vemos ese aumento en el siguiente gráfico. Además de tecnología, están apostando los fondos de cobertura por consumo discrecional, por salud, por sector inmobiliario y por sector financiero. Mientras están reduciendo su exposición a sectores que estaban siendo protagonistas hasta ahora, como la energía, los materiales y el sector industrial. También a tener en cuenta que las compras largas en el llamado sector TMT han superado las ventas cortas en una proporción de 6,5 a 1. Según recoge el banco estadounidense, subraya que los gestores de cartera eran más optimistas sobre las valoraciones del sector. Es un movimiento que se produjo, eso sí, antes de una venta en septiembre, por las preocupaciones que hay sobre el endurecimiento de la política monetaria. Tenemos este mes reunión de la Reserva Federal y se esperan subidas agresivas de tipos, lo que afecta al Nasdaq y a las compañías relacionadas con la tecnología. Al Nasdaq por ser el índice de referencia de este sector. En todo caso, eso sí, a tener en cuenta también que una bajada de tipos en el segundo semestre de 2023 sería consistente con lo que suele hacer la Reserva Federal, como vemos en el siguiente gráfico. Según datos históricos, la media de volver a bajar tipos por parte de la Reserva Federal se sitúa en 9,5 meses. Esto haría que el próximo año podamos ver de nuevo una bajada de tipos, lo cual beneficiaría a este tipo de compañías. Por lo que el mercado, los inversores se preguntan si es momento de apostar por ellas. Eso sí, los expertos también recuerdan que hay riesgos geopolíticos que van a afectar a este sector. El gobierno de Joe Biden va a prohibir, planea prohibir la venta de chips sofisticados a China y a Rusia, dos de los principales mercados, y con esto además añade tensión geopolítica al bloque, a ambos bloques en esta guerra tecnológica que están llevando entre ellos, y podría eso sí también afectar a este tipo de compañías del sector tecnológico.